De la salina a la cruz, de la cruz a la coyota A ese torito manchado, solo el lucero le brota José le dice a la viuda, en su caballo montado Por treinta pesos la agarro, porque no soy desgraciado La viuda le contestó, la cuenta a mi no me sale Me pides por la agarrada, lo que el manchado no vale José se fue a la marisma, en su caballo montado Arreglando su chavinda, para alazar al manchado Andale a bailar, su canción favorita para que saque a bailar a mi mamá Purito pieto manchado, no te dejes agarrar Porque te quieren llevar, a los paseos a la mar Con caballo pieto ligero, tienes correr como un ave Alcanzaste al manchado, te le empalmaste a la llave Caballo pieto ligero, tienes correr de conejo Alcanzaste al manchado, al llegar a lo parejo Ya me voy, ya me despido, corriendo por el vallado Aquí se acaba el corrido, del toro pieto manchado